Nuevas imágenes para compartir con todos vosotros. En el vídeo de hoy os traemos una emocionante colección de motos antiguas y clásicas. En Autos Historics nos apasiona hacer público todo lo que grabamos y en nuestro canal los verdaderos protagonistas son los vehículos clásicos. Las imágenes de hoy son de la reciente concentración de motos y coches clásicos en la plena. Nuestro objetivo es que los aficionados que encuentren este vídeo puedan admirar las motocicletas que participaron en este evento, disfrutar de la increíble variedad de marcas y modelos, apreciar cada detalle y escuchar el rugido de sus motores. No olvidéis suscribiros al canal para no perderos ninguna novedad. Espero que esta versión sea de tu agrado. Autos Historics Autos Historics ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!